El primer signo de la escabiosis es la pápula. En cambio, el signo patognomónico se llama túnel. También se llama surco. Surco o túnel ya es patognomónico. Patognomónico de acarosis. Tiña capitis. Tiña capitis solo en niños. En la práctica es así. No es teoría. Si usted está pensando que ese escama en un adulto, usted está pensando que es por hongos, es uno en un millón. De un millón de cabezas, uno va a ser. ¿Y ese qué tiene? Sida, ese tiene tuberculosis diseminada, tiene cirrosis hepática, tiene destruido todo el organismo. Uno en un millón. Tiña capitis solo es de niños. No se dejen asustar por el peluquero. Te ve caspita acá o te ve alopecia, lo peor, alopecia ariata. Un hueco que no tiene ni un pelo. Ella dice, acá hay hongo. ¿Y cómo sabe que es el hongo? ¿Cómo sabe si está pelado? Completamente está pelado, es como una piel calva. ¿Cómo sabe que hay hongo adentro? Y lo asusta. El paciente va a tu consultorio porque cree que tiene hongos. Y a ver, quítale la idea de que no tiene hongo. A veces tienes que tratarlo por las puras para que esté más tranquilo. Porque si no, no cambia su actitud. Una alopecia ariata lo tengo que tratar como tiña capitis. Y una dermatitis seborreica tengo que darle antimicótica. Para que esté contento. Porque si no, yo soy el malo. Yo soy el bruto. No, no, no. A mí el peluquero me ha dicho que esto es hongo. Yo he venido para que me dé hongos. Para matar a los hongos. Yo he venido por eso. Máteme usted los hongos. Ya está. Tengo que darle antimicótica. Si no, no está tranquilo. Muy bien. Grisio fulvina es la droga más segura para los niños. Es sano. Y ahora mi sobrinito, mi hijito está mal. O sea, que te acorralan. En emergencia, el hospital de Mayo, pues ya te masacran ahí. Te masacran. Ahí no sales vivo. No sales vivo. Entonces, la grisio fulvina tiene 60 años de uso. La grisio fulvina se sigue utilizando en México, que es el país que más conoce de hongos a nivel de niños. Es una de las pocas escuelas en el mundo que tiene dermatología pediátrica. Es una de las primeras. México es una de las primeras en el mundo en enseñar dermatología pediátrica. Y hasta ahora defienden a capa y espada la grisio fulvina. Y la grisio fulvina viene en jarabe, en suspensión, para niños. La dosis es por kilogramo de peso. Entre 20 y 45 miligramos por kilo de peso. O sea que ellos siguen a la grisio fulvina fielmente y no les pasa desgracias. El ketoconazol es el más desgraciado. Hepatitis fulminante. La términa fina, daño renal. Lo hemos vivido. Daño renal con los niños. Daño renal. Se te vienen encima toditos. Todos los familiares leen, 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 se averiguan. ¿Y por qué le dio terbina fina que es para adultos? ¿Y por qué no le dio terbina fina en suspensión o jarabe? No hay. ¿Por qué no le dio itraconazol en jarabe? No hay. No hay. Y ahí viene la gran discusión y uno no tiene cómo defenderse. Entonces, por eso que la grisio fulvina sigue siendo la droga más vendida para tiñacapitis. Nunca el ketoconazol. Nunca el ketoconazol para nadie. Para nadie. Ya está fuera del petitorio mundial. Cuando este niño con tiñacapitis, aquí no hay pierde escamas, caída el cabello, es una tiñacapitis muy avanzada. Tan avanzada que se ha caído el pelo, ¿no? Y es sumamente contagioso. Sumamente contagioso. Desde el momento que este lactante es irritable, usted tiene que estar sospechando que estas lesiones que se están describiendo tienen que ver con atopía. Atopía. El niño con dermatitis seborreica es un niño contento. Le encanta la caspa en el cuero que ha habido. Como que se juega con su caspita. ¿Ya? Contento. Si entra renegando, llorón, que patea, ¿no es cierto? Patea, hace bulla y llora desde que llegó al consultorio hasta que se fue, ese es atópico. Por esta irritabilidad. Porque ese niño, por ese prurito, no puede dormir. Y es la enfermedad donde aparece primero el síntoma y después vienen las lesiones. Entonces, ese exceso de prurito que ocasiona muchas lesiones posteriormente. Y siempre, cuando vean esta imagen, cuando son muy chiquititos es más complicado. Tiene en la región malar, pero respeta esta área. Es típico, típico de dermatitis atópica. Este es un atópico que ha sido curado, si se dan cuenta, ¿con qué? Con corticoides. Porque los corticoides producen comedones. El acné, por corticoides, es el niño y el adulto que ha tomado demasiado corticoides. Muy, mucha, mucha dosis. Y entonces, esa persona que no tenía ni un comedón, se llena de comedones. Cara, pecho y espalda. Entonces, uno viendo esto, dice, este niño sí, pero ¿por qué le han dado tanto corticoides? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tanto corticoides? Entonces, aquí se llama acné, acné comedociano esteroidal. O acné por corticoides. Esta es una dermatitis atópica. Ahora, el impético ampolloso solamente es causado por estafilococo. Aureus coagulasa positivo, todo completo. Si es coagulasa negativo, no. El estafilococo destruye la desmogleína. Por eso es que se forma la ampolla. O sea, tiene una explicación científica. En cambio, el estereptococo no provoca ampollas. Nunca. La esporotricosis es la micosis profunda más común que afecta niños, adultos, hombres y mujeres. O sea, es la micosis profunda más común en el mundo. Y en el Perú también es muy, muy común. El esporotricchenqui, que es el agente causal, es un hongo cosmopolita. Se adapta a todos los climas. Puede estar en costas, sierra y selva. Entonces, el esporotricchenqui es de fácil diseminación. Y vive en las ramas, vive en los árboles principalmente. Y si son agricultores o viven en el campo, esos niños son los primeros que se afectan. Y para esto, si son gran cantidad de niños, por ejemplo, en Tamburco, Apurima, es la zona hiperendémica del mundo. O sea, en poca población hay mucha cantidad de esporotricosis en el mundo. Es una zona hiperendémica. Entonces, ahí yo no voy a usar itraconazol, que sería la droga más importante. Allí tengo que utilizar la solución saturada de yoduro de potasio. Estas dos son válidas, ¿verdad? Pero si dice más efectivo, en rapidez, biodisponibilidad, entonces entra muy bien el itraconazol. Si fuese para salud pública, si fuese como la medicina más económica, la menos dañina sería la solución saturada de yoduro de potasio. Es baratísimo el preparar esto por galones o litros y darle por gotas. Se da por gotas. Si son niños menores de 20 kilos, se empieza con 5 gotas diarias. Y se va aumentando, se va aumentando cada día, una gota, dos gotas, hasta completar un mes o dos meses de tratamiento. Y esas gotitas son suficientes para el tratamiento. Sale barato, puedes manejar a miles de personas con una medicina extremadamente barata. En cambio, el itraconazol cuesta una cápsula 10 soles hasta 15 soles una cápsula. Y en niños yo no puedo saber la dosis porque eso viene en microesférulas. O sea, son cosas que usted no puede calcular en un niño. ¿Cómo hace? En cada cápsula hay más o menos 350 esférulas. Tiene que ser una regla de tres para saber cuánto le voy a dar a un niño. Tengo que abrir una cápsula y contar las esférulas. Por eso la gente dice, doctor, pero esto es para adultos. Cuando todo le va mal a un paciente, te sacan en cara todo. Te enjuician, ¿no es cierto? Doctor, ahora que me acuerdo, ¿por qué me ha dado cápsulas si mi bebé tiene dos meses? Y acá dice que es para adultos. ¿Por qué me da para adultos para mi hijo? ¿Por qué no me da? Entonces, en jarabe se da la solución saturada de yoduro y potasio. Se da en jarabe. En cambio, para adultos se da itraconazol. En niños, tienes que hablarle muy bien a los padres. Entonces, decirle que no existe, que no hay. Y por eso que él se está dando en esa forma de presentación. No hay otra forma. No podríamos hacer. Y usted elija. Entonces, cuando usted lo compromete en el tratamiento, ahí sí ya cambia la cosa. La esporotricosis se caracteriza porque son gomas. La lesión se llama goma. ¿Qué es un goma? Quiere decir que la persona, agricultor o niño, está en contacto con un árbol. Entonces, juega y se pincha con las ramas del árbol. Ese árbol tiene el hongo. El hongo entra por tu dedo. Entra por los traumatismos. Entra a tu piel y forma gomas. Goma es un nódulo blando. Es un nódulo blando. Nódulo blando. Cuando eso se revienta, elimina un material purulento. Caseoso. Eso es goma. Goma, entonces, es un nódulo que se ablanda y bota un material. Y estos nódulos van en línea. Acá hay uno, acá hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, van en línea. Y casi siempre es por la puerta de entrada. O sea, que en el dedo de la mano, ahí se pinchó un nódulo, dos nódulos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y sigue en un trayecto. Entonces, ese trayecto se llama esporotricoide. Y este trayecto esporotricoide es típico de leishmaniasis también. O sea, a veces en áreas endémicas nos confundimos. A veces decimos leishmaniasis y es esporo. Y a veces decimos esporo y es leishmaniasis. Entonces, en estas dos enfermedades, leishmaniasis y esporotricoide, los gomas y los nódulos siguen un trayecto. Y ese trayecto se llama esporotricoide. Esporotricoide. La urticaria, y si dijera urtica, ¿qué otro sinónimo nos falta? Roncha y nos falta los panes, ¿no? Panes. Panes, ¿no? En España, conocido como panes. Panes, vengo porque tengo panes. Porque tiene abón, roncha, urtica y panes. La leishmania, entonces, clínicamente evoluciona a úlceras o nódulos. Y esos nódulos son esporotricoides. Siguen un trayecto. Siguen un trayecto lineal. Un trayecto lineal. Una úlcera de curso crónico. Una úlcera costrosa de curso crónico. Primer diagnóstico. Para la leishmaniasis yo necesito dato endémico. Si no tengo, si es de barrios altos. Ahora, lo que tú ves aquí es una úlcera con escamocostra. Primer diagnóstico sería lo más común. Ectima. Estrepto, estáfilo. Eso sí es cosmopolita. En todo lugar. En todo lugar, estrepto y estáfilo. Entonces, cuando el estrepto y estáfilo llega a la dermis, se ulcera. De forma una costra. Si vive en barrios altos, ya no hay pierde. Ya no hay que pensar mucho. Si la úlcera es dolorosa, ya no es ectima. Por definición, ectima es una úlcera indolora. Duele. ¿Y por qué duele la piel? Porque hay vasculitis. Entonces, los capos, los de medicina interna, cuando ven una úlcera, que cada vez va creciendo, y le duele, y le duele, es que sale una biopsia. Nos mandan a llamar para dar alguna opinión y ver qué tipo de vasculitis tienen, en dónde encaja. Si es una úlcera de crecimiento rápido, se llamará, y todavía bota, pues, ¿cómo se llama? Pioderma gangrenoso. El más común. Una úlcera de crecimiento rápido. De un día para otro, crece. El ectima es lento. La leishmaniasis, lento. La leishmaniasis no tiene por qué doler. Es ectima y pioderma gangrenoso. Y si no, es una vasculitis por una enfermedad del tejido conectivo, una úlcera autoinmune, entramos a ese otro mundo. Entonces, ya el contexto de su enfermedad me va a decir si es. Una úlcera que no es por colagenopatía, no es por problemas inmunológicos, no es por bacterias. Que no cura, que no cura y que no cura. ¿En qué pensamos? Linfomas. En su mente ya tiene que estar metido linfomas. Si no, van a llegar tarde al INEM. Van a llegar más rápido a la funeraria que al INEM. Con linfoma no te puedes dar el gusto de estar con un paciente un mes, dos meses. Tienes que actuar rapidísimo. Y todos los hospitales grandes, felizmente, Loaiza 2 de Mayo, Almenara, Rebagleti, tienen marcadores inmunohistoquímicos, pero suficientes. Suficientes para los tipos de linfoma que tenemos. En ese orden. En este caso, pienso que es una úlcera crónica que no duele, tiene un reborde. El dato es epidemiológico en área endémica de lehmaniasis. Primero lehmaniasis. Perfecto. Segundo, esporotricosis. Esporotricosis. Y tercero, si hay el dato de tuberculosis, en nuestra serranía, en las áreas endémicas de lehmaniasis, tenemos lehmaniasis, tuberculosis. Son zonas muy pobres, mucho frío, se contagian. En Cajamarca he visto, en Cajamarca he visto casas que no tienen ventanas. No hay ventanas. Hace tanto frío que no tienen para una frazada. Más fácil es cerrar, o sea, construir casas sin ventanas. En la puerta ya es prácticamente para entrar como un chupete, un pedacito nomás, como cuando uno mete el pan al horno, igualito. Así están cerrados. Y si uno tiene tebe, todito se contamina el tebe. El vacilo no se ventila. El vacilo se queda. Entonces, aquí la única forma de saber qué es la hemaniasis, o sospechar en la hemaniasis, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Área rural, lehmaniasis. Y a veces lo estudian tanto en los centros de salud fuera de Lima, y a veces nos mandan como carcinoma, como cáncer de piel. Y nosotros lo devolvemos como lehmaniasis. Para que vean ustedes que a veces los que están trabajando en áreas endémicas, a veces también dudan. Entonces, para mí, más fácil es agarrar, hacer una biopsia, y en la biopsia, en la dermis papilar, encuentro a más tigotes. No habrá mucho, pero hay. ¿Por qué? ¿Por qué el plurito es marcado en la acarosis? ¿Por la cantidad de ácaros? ¿Podría ser o no? ¿Cuál es la sarna que tiene mayor cantidad de ácaros? La sarna costrosa. ¿Cuántos ácaros habrá en una sarna costrosa? Millones. Millones. Cuando uno saca una biopsia, miren, una biopsia tan pequeña de 2 milímetros, encontramos 10 a 12 ácaros. Estamos hablando de 2 milímetros, chiquititito. Y encontramos en la sarna costrosa, en la sarna costrosa encontramos 10 a 12 ácaros. Ya se imaginan, miles. Y cuando este paciente llega a emergencia, ¿qué hemos notado? El primer diagnóstico que les parece a esta sarna costrosa, al médico de emergencia, es psoriasis. Les parece psoriasis. Lo hospitalizan como psoriasis. Y a la semana, toda emergencia empieza a tocar guitarra, a rascarse el ombligo. A rascarse los genitales. Y a unos descarados ya, ¿no? Y otros se rascan el ano. Y el ácaro está ahí. Y esos miles de ácaros han contagiado a toda la emergencia. Todititos, porque, ¿qué tienen? Psoriasis, psoriasis. Ah, psoriasis. No toman ninguna precaución. Cuando le hacemos la biopsia después de 15 días, que nos mandan a interconsulta, le decimos, está lleno de ácaros. Sarna costrosa. Pídele HTLV-1, por si acaso. HTLV-1 tiene mucha relación con sarna costrosa. Por si acaso. Y al final terminan con leucemia linfoma por HTLV-1. Y debutaron con sarna costrosa. Entonces, la sarna costrosa, la sarna costrosa son millones de ácaros. En cambio, en la sarna común, en la sarna común, es un solo ácaro. Un solo ácaro que ha sensibilizado el cuerpo y el plurito es generalizado. ¿Qué cosas son las tuberculides? ¿Qué enfermedades tienen ides? ¿Recuerdan? Ide, ide. Tuberculide. La lepra tiene una enfermedad que se llama lepromide. Lepromide. Hay lesiones de la lepra que se llaman lepromides en la piel. Las tuberculides son enfermedades producto de la tuberculosis. ¿Qué otra enfermedad tiene ide? La cándida. La cándida también produce candidide. Las cándidas. Entonces, a veces tienen cándida en el cuerpo y hacen vesículas a distancia. Muy peruriginosas. Otra enfermedad con ide. Tricofitide. Tricofitide son los hongos muy comunes de los pies. ¿No les ha pasado que la gente va al consultorio porque le pica la mano? Esa es una ide por tener hongos en los pies. Porque cuando se sacan el zapato y las medias, ellos quieren arrancar el hongo con sus uñas. Cortan. Lo trituran. Dejan solamente la matriz. Cortan. Cree que cortando, hay todavía la idea, y hay médicos que creen también, que porque sacas la uña, se sale con hongo y todo. Lo máximo que he visto, 20 uñas afuera. Pobre, si venían a la consulta. Estoy operado, estoy operado. 20 uñas de la vida. Buen negocio. 20 uñas. Es bien raro encontrar las 20 uñas tomadas. No es común, pero hay. Y esas personas se someten a cirugías. A cirugías. Creen que porque le sacan la uña, ya no va a aparecer el hongo. Falso. Completamente falso. Ide. Entonces, ¿conocen alguna ide? Para tener tuberculide, esa persona, nosotros que trabajamos con público, trabajamos en clínicas, en postas, hospitales, emergencias, UCI, centros muy, muy cerrados, tenemos PPD alto. Eso se llama hiperergia. Más grave si te sale PPD cero. Es más grave que te salga PPD cero. PPD, si te sale 20 y trabajas en un hospital, es lo normal. De cada 10 pacientes, 5 son tuberculosos. ¿Qué vas a esperar en el ambiente? Tuberculosis. Desde lo que aspiras, aumenta el PPD. Pero es más grave que tengas PPD cero. O sea, PPD cero quiere decir que no te defiendes de nada. O sea, el mycobacterium está pasando directo al pulmón. O sea, la piel no significa nada. Segundo criterio, son diseminadas en todo el cuerpo. En esa lesión, no encuentras al mycobacterium. ¿Cómo la encuentras? Con PCR. No se aísla por cultivo, pero sí se encuentra por PCR, para mycobacterium tuberculosis. Sí se encuentra. O sea, ahora sí tenemos PCR. Y este PCR, lo encuentras positivo, entra al programa, pasan 8 meses y le vuelves a hacer el PCR. PCR negativo. Ahí científicamente está curado. Científicamente has demostrado que el PCR se negativizó. Es como el mycobacter pylori. No es que, ¿cómo está ahora? No, ya no siento la vinagrera. Ya murió el pylori. Falso. No ha muerto nadie todavía. Y el pylori es más terco todavía. Y la velocidad siempre alta. Todo este criterio es para una enfermedad tuberculide que es muy frecuente. ¿Cómo se llama? Ocasionado solo por tuberculosis. El eritema indurado. Eritema indurado. Que es totalmente diferente al eritema nodoso. Uno. Siempre se ulcera. Se localiza en la región posterior de la pierna. Tres. Siempre duele. Porque hay vasculitis. Duele. Duele la pierna. La zona de la pantorrilla se llena de nódulos. Se ulcera. Y duele. ¿Y a qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces ese paciente nosotros así a empujones lo metemos al programa. Porque el programa es gratis. Tiene que ser gratis. Debe ser gratis. Siempre. Y entonces lo meto como sea. Si me dicen que yo tengo que poner que tiene beca en esputo. Le pongo. Tiene beca en esputo. ¿Qué entra al programa? Pero entra. ¿Qué entra? Yo afirmo que sí. Me la juego. ¿No es cierto? Pero no es posible que. No entra al programa porque el beca es negativo. Oye, pero es tuberculitis. Nunca lo vas a encontrar. No. No entender. PCR positivo. No. ¿Qué será eso? No entiendo. Están en la época después de la carreta. Pero es PCR positivo, hermano. Lo último. No. No entiendo. No figura acá. Solo dice beca positivo. Si es beca positivo, entra al programa. Si no, no va. Hay mentes cuadradas. ¿Qué hago? Ya. Ya. Beca positivo. Sí, firma. ¿Cuántas cruces? Cinco cruces. Ya. Ya. ¿Qué entra? Ahora. Ya otro. ¿Qué entra? Ya. ¿Qué entra? ¿Qué entra? Y tú ves cómo se va disolviendo poco a poco el nodule. Lo termina todo. Y ahí le hacemos otra biopsia y le hacemos PCR. Negativo. Perfecto. ¿Saben quién es ese grupo que está en ese estadio? Los que van a ser radiólogos. Los que van a ser ecografistas. Los ayudantes de los tecnólogos radiólogos. Y están en un cuartito, pues, chiquititito, chiquititito donde está el paciente respirándote el beca. ¿Qué? Así. En un cuartito chiquitito. A oscuras. Que la placa está chueca. Otra vez sigue. Que no sale, no sale el corazón. Otra vez. Media hora con un paciente con tuberculose. Ese ambiente está llenecito. Ahí se forma, en ese personal, se forman las tuberculides. Se llama eritema indurado. Entra al programa. Como sea, tienen que meterlo. Y van a curar. Llegamos al cáncer más malo de la medicina mundial. El melanoma. Y hay buenas noticias. Porque el melanoma antes era incurable. Ahora el melanoma es curable. Ahora con la terapia biológica, ya hay una esperanza grandísima. ¿Y saben dónde están probando? En melanoma metastásico. Acá ya no hay truco. Porque antes curaban el melanoma que estaba en la primera capa, en la primera capa de la córnea. Ahí esa era su selección. O sea, eran melanomas tan superficiales, ¿no es cierto? Que le daban tratamiento para decir que funcionaba. Hoy en día el punto de quiebre es metastásico. Metastásico. Mira, ya llegó tarde, ya tiene melanoma metastásico. Ya está en el cerebro. ¿Qué hacemos? Terapia biológica. Dices, la supervivencia a cinco años es altísima. Entonces, vale la pena. Vale la pena, por lo menos hasta ahora, cinco años de sobrevida agradable y buena con el caso del melanoma maligno. Cuando el melanoma tiene un grosor que se acerca al milímetro de grosor, hasta el milímetro no metastásico. Más de un milímetro metastásico. Si el melanoma está ulcerado, como es la mayoría que vemos, está abierto hace años que ha sido, es metastásico. Años. O sea, para que un melanoma se ulcere es porque ya te llegó primero el cerebro. O sea, te tienes que haber dado cuenta en algún momento que ya tenía otros síntomas del melanoma ulcerado. Melanoma nodular. Metastásico. Bulto. Es un tumor negro carbón. Bultoso. Ya es metastásico. Miren los criterios modernos. Y ahora con la terapia biológica, que es personal. Una terapia personal. Y hay una terapia asistida. Y lo último que está llegando es la terapia vía oral. Vía oral. Esa es la terapia biológica que se nos viene ahorita. Si ha tenido éxito con el melanoma, o sea que la mayoría de cánceres con el tiempo van a ser mejor, mejor tratados. Y ustedes tienen que pensar en la terapia biológica. Y cuando vayan a cualquier congreso, pidan en cualquier área, tienen que emplear terapia biológica. O sea, si no están, no vayan a ese congreso, por las puras tangentes. Es historia la medicina. Terapia biológica. Los chinos ya sacaron la terapia vía oral. Los europeos todavía están con la terapia inyectable asistida. Cuesta caro, pero salva vidas. Esto sí no hay pierda. Entonces, el grosor es lo más importante. El grosor es lo más importante. Entonces, los microscopios ya vienen, ya vienen con un sistema para medir el grosor. El grosor de células linfocíticas atípicas. Así se llama. Células linfocíticas atípicas. En la capa córnea, pues, no puede haber nunca células. Y justo hay células melanocíticas atípicas. En la epidermis, está llenecito de melanocitos atípicos. En la dermis, está lleno de melanocitos atípicos. Melanocitos atípicos. Estos melanocitos atípicos, prácticamente, se apoderan de la unión dermoepidérmica. Y a eso se llama actividad de unión. Cuando ustedes lean una biopsia de melanoma, fíjense si tiene actividad de unión o no. Actividad de unión quiere decir que hay muchas células cancerígenas. Mucho. Cuando te dice, no hay actividad de unión y los bordes están libres, ya no hay melanoma. Se liberó del melanoma. Entonces, actividad de unión y estos melanocitos atípicos, están en la capa córnea, están en la epidermis y están, pues, en millones dentro de la dermis. Bueno, que no te des cuenta que es melanoma. No conoces el tema. Seguramente que no lo conoces. La mayoría de los melanomas que llegan al INEM, en estadios de metástasis. Eso ha salido hace poco. 70, 80% de sus pacientes llegan en periodo de metástasis, donde no le ofrecen nada. No le pueden hacer nada. Y el otro detalle semiológico, acuérdense el color. Y cosas, pues, bien, que yo ya les he enseñado. Los lunares no pueden aparecer después de los 20 años. A menos que no te observes, ¿no? Si no te miras tu cuerpo, es porque no conoces tu cuerpo, no sabes qué lunar tienes. ¿No es cierto? El día que, a veces hay gente que lo reconocen por su lunar. ¿No es cierto? Después de los 20 años, ya no pueden aparecer. El último se llama el nebus de Becker. Ese aparece a los 20 años. Punto. Punto de quiebre. Cualquier lesión pigmentada es sospechosa. Si tiene dos colores nada más, es sospechosa. Y no hay duda si tiene tres colores. Si tiene tres colores, no hay duda que eso es melanoma. Y todavía es un melanoma que te está avisando. Y el que más avisa es el de la cara. Ese puede estar 10 a 20 años, con dos colores nada más, y uno no repara. No dice, tiene dos colores, ¿no? Y es, entre comillas, un lunar, que apareció a los 30 años. Entonces, no es lunar, y eso ya no es una cosa leve. Es un léntigo maligno. Así se llama, léntigo maligno. Así se le ha puesto para estar alerta. Ahora, el léntigo maligno, el léntigo maligno quiere decir un melanoma menos de un milímetro de grosor. Léntigo maligno. Y se llama melanoma léntigo maligna. Así está en los libros. Melanoma léntigo maligna cuando ya hizo metástasis. Cuando ya se metió a la dermis, un poquitito llegó a la dermis y eso se hace sistémico. Entonces, el que más dura y el que más lo vemos todos los días en la cara de una persona, ¿no es cierto? Es el melanoma léntigo maligna. Y en segundo lugar, tenemos el de diseminación superficial. Ese no ataca la cara, pero sí ataca piernas y tórax. Ese que ataca piernas y tórax no necesita mucho sol. Solamente necesita quemaduras. Quemaduras. Sol intermitente. Sol intermitente. Por ratitos. Y recuerden ustedes que nuestra raza o nuestro origen, nuestro origen en el Perú, tiene un origen polinésico y melanésico. Y además, australiano. O sea, se sabe que acá los pobladores de la Uricocha y los lugares donde se han encontrado restos de seres humanos en el Perú, de hace 13.000 años antes de Cristo, se supone que podrían haber llegado a través de tres fuentes étnicas. Los cánceres melanésicos y australianos. Y los australianos siempre se caracterizan por tener los cánceres melanoma por número de habitantes en mayor cantidad en el mundo. Entonces, tenemos todo eso. Pero lo más grave es que tenemos en Latinoamérica el melanoma acral. Mi consejo siempre, ustedes como médicos, siempre revisen la planta de los pies, los entrededos de los pies. Entonces, así como mirando los hongos, miren al melanoma. Vamos a ver sus hongos. Uf, se sacan rapidito. Ya observan muy bien. Porque si detectas una lesión pigmentada en la planta de los pies, que no se observó nunca, que está seguro que no es de nacimiento, eso es melanoma. Y eso se llama melanoma léntigo acral. Más de pies que manos. 90% pies, 10% será manos. Palma. O sea que tenemos todo como para sospechar en melanoma. Porque no es posible que nuestros pacientes lleguen tarde al diagnóstico con metástasis, donde además no tienes dinero. 30.000, 40.000 dólares, no lo vas a poder conseguir así nomás. No vas a poder conseguirlo. Es endeudarte por no haber encontrado este cambio de color. Dos colores, un negro, un color negro y abajo un color marrón y ya. No tienes que pensarlo dos veces. Nada pierdes haciéndole una biopsia. Nada. Y acuérdate que este que está en la cara es de lento crecimiento. Lenta transformación. Dos colores, nada más. Y es melanoma. Léntigo maligno. Y este es ya un melanoma ya invadido, ya invadido. Entonces, acuérdense que estos no aparecen, no aparecen, ¿no es cierto? Estos van a aparecer después de los 20 años. Después de los 20 años. No nacen con uno. La tiña del cuero cabelludo es producida por canis o tonsura. Esta pregunta también me la mandó el doctor Valky. Y si esto es de una revista norteamericana, es canis. Si es nacional, tonsura. Miren, hasta eso hay que fijarnos para... En el caso de ustedes, les conviene más bien pelearla y discutirla y que se invalide esta pregunta. Hacer huelga. Para que te hagan caso, ¿no? Porque no te pueden poner esta pregunta, si es que no me aclara en el Perú siquiera, en nuestro medio. En nuestro medio es tricofotón tonsura. En Estados Unidos es canis. Y acá tenemos al perro y al gato. Y acá tenemos lo peor. ¿Cómo se transmite el tonsura? Interhumano. O sea que el papá está contagiando al niño. O sea, es interhumano. Más grave todavía. Porque siquiera, no todos tenemos perros. No todos tenemos gatos. ¿No es cierto? Pero siempre hay alguien más que duerme ahí. Que es un ser humano. Como es en el Perú, estamos hablando tricofitón tonsura. Y en la pregunta no se puede suponer. Pues se supone que es en el Perú. Ya pues será tonsura. Pero así fue calificado como tonsura. Y la tiña capitis empieza simplemente con caspa. Un niño, un niño no debe tener caspa. Un adulto sí puede tener caspa. Un niño que tiene caspa, primer diagnóstico es tiña capitis. Un adulto que tiene caspa nunca es tiña capitis. Miren el contraste que hay. Ectima entonces es una úlcera. Por lo tanto el daño llega hasta la dermis. Úlcera crónica, indolente. Miembros inferiores. Miembros inferiores. Miembros/.